con memes campeón radical se burló de gustavo petro por el caso pegasus con el incolorado la cortina de humo ha terminado el partido político se volvió el presidente publicando en su cuenta x su crítica ante las denuncias de gustavo petro con el software espía el anuncio sobre la supuesta financiación para la compra del software pegasus por parte de colombia revelado por el diario el tiempo no sólo generó reacciones políticas sino que también desató una ola de memes y críticas en redes sociales en esta ocasión fue el partido cambio radical el que aprovechó la controversia para burlarse el presidente gustavo petro a través de su cuenta en x el partido político lanzó un mensaje irónico en el que calificó de cortina de humo el escándalo en torno a pegasus sugiriendo que petro había cometido un grave error la publicación que contenía memes y un tono sarcástico también hacía referencia a la divulgación de información clasificada por parte del mandatario colorín colorado la cortina de humo de pegasus ha terminado y petro la ha embarrado escribieron en su publicación criticando el manejo del tema por parte del presidente además señalaron las sanciones impuestas por el grupo ecmon por causa de la divulgación de información confidencial por parte del mandatario colombiano y destacaron que los lavadores de dinero celebrar los memes utilizados por cambio radical no sólo remitieron con tapete por su vinculación al caso pegasus sino que también sugirieron que las relaciones con el nuevo gobierno de eeuu bajo la presidencia de donald trump comenzaban de manera complicada la publicación hizo énfasis en cómo este episodio podría reubicar la imagen internacional del presidente colombiano pegasus conocido por su capacidad de espionaje a dispositivos móviles ha sido un tema de controversia global por sus implicaciones en derechos humanos el informe que asegura que eeuu financió el software pegasus de manera ilegal un informe del tiempo asegura que funcionarios de alto rango en la administración de joe biden y en bogotá confirmaron que la supuesta adquisición del software espía pegasus en 2020 fue autorizada y financiada por eeuu con un valor estimado de 11 billones de dólares según este reporte en acuerdo con la empresa israelí ns group tenía como objetivo apoyar operaciones de lucha contra el narcotráfico en colombia bajo estrictos protocolos para evitar su uso indebido se afirma también que el uso del software concluyó en 2022 antes de la llegada de gustavo petro a la presidencia y que no existe evidencia que haya sido utilizado para espiar figuras políticas tras la publicación de esta información el canciller colombiano ruiz silberto murillo habría solicitado una reunión urgente con la embajada de eeuu asimismo el embajador de colombia de eeuu daliel garcía peña estaría gestionando un encuentro con dan erickson director de seguridad nacional para el hemisferio occidental con el fin de aclarar las implicaciones de estas revelaciones en tanto el congresista alejando campo habría pedido reunirse con el embajador estadounidense en colombia francisco palmieri para tratar la posible afectación a los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos en particular su privacidad en defensa del acuerdo el expresidente álvaro uribe argumentó que esta cooperación con eeuu sería sencilla para la seguridad de colombia aunque se ha señalado que existen dudas sobre los protocolos de uso de pegaso adicionalmente el informe sugiere que el expresidente iván duque no fue informado sobre la compra y uso del software lo cual ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del manejo de tecnologías de vigilancia en el país el general en retiro porque luis vargas presuntamente vinculado a esta situación compareció ante la fiscalía sexta delegada ante la corte suprema de justicia el 8 de noviembre en donde se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio aunque se esperaba una declaración fundamentada vargas decidió no pronunciarse y la fiscalía taró que no existe una investigación formal en su contra este escándalo ha generado impacto en las relaciones bilaterales entre colombia y eeuu y ha avivado sus debates sobre el uso de pegasos un software que ha sido objetivo de críticas a nivel global por su presunto uso en espionaje a periodistas activistas y políticos en diferentes países